¡Hola Bonillas! ¡Carbonillas y Ardo! Bienvenidos a un nuevo vídeo Estamos en Death Universe Online El episodio 15 de la segunda temporada De RobaTool, nivel 30 Joder, que largo, eh Macho, menos mal que luego Escribiéndolo en los En lo que es en el título Lo abrivi un poquito, pero si no Madre mía, mira, marca de triunfo Y Soder Cola Classic, no dan, vale, robalos Eso, vai Perfecto, pues hay que robar Esta cosita, hay que robar 20 Madre mía, por Dios No, eso no, esto de aquí No, 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 no Bueno, soy de nivel 19 Como estoy viendo, tenía pensado No grabar esta parte ¿Vale? Hacer subir de nivel y demás Y cuando fuera, por ejemplo, por el nivel 22 o 23 Grabar el RobaTool Pero vi que esta Que esta misión Me gustaba, vale Me acuerdo de las De las misiones Que hice anteriormente Con los otros personajes Y me gustó bastante Entonces Dije Pues venga, vamos a Vamos a Darle caña A ver esto 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 tiene un tiempo Perfecto Llevamos 3 de 20 Neutraliza al equipo este Star Eh No me jodas tú Que me ponen un campo de fuerza Eh Estaba corriendo Antes de que me de aquí hay otro Perfecto Vale Perdonad chicos Ah, mira Hay una de estas Vamos a cogerla Que luego os quejáis De que no he cojo las cosas Vale Uno de seis Perfecto Esto Se lo quito a este tío Hostia Venga ahí Rapidito Bueno Habéis comentado Bueno Eh Cada vez me hacéis más preguntas Sobre el Sobre el DC Universe Eh Eso me mola Cantidugi Vale Habéis comentado Que como conseguir Marcas de triunfo Lo más rápido posible Bueno En principio No hay ninguna Forma escrita Que diga Como subir rápido Eh Rápido De En este caso De marca de triunfo Hay un truquito Que es Entrar en instancias Más grandes Que tú no puedes entrar Pero sí puedes entrar Por la puerta directamente Y Eh Entrar con un equipo Que sea mayor que tú Quiero decir Si no No vas a poder entrar ahí tú solo O Con un equipo que sea igual que tú No vas a poder entrar Entonces Esa es la forma Una de las formas Que Que es para conseguir Marcas lo más rápido posible Y la que A lo mejor Mejor os vendría a vosotros Porque vosotros Sois jugadores De DC Universe Y en ese caso Tenéis amigos Y demás Que seguramente Tengan más nivel Que vosotros Yo he ayudado A un suscriptor Que me ha dicho Oye Ayúdame Tal O sea No me importa Ayudar Tampoco Es algo que diga Entro para ayudaros ¿Vale? Eh No me importa Tampoco Entrar a ayudaros Pero Pero no puedo estar Todos los días Quiero decir Jugando con Con vosotros ¿Vale? Como sabéis Tengo El personaje De Yardo Que ya Voy con armadura CR96 Y necesito Marcas de De realidad Esas marcas de realidad Se consiguen Muy De muy De muy En poco En poco ¿Vale? Y Pues necesito Echarle bastante Tiempo A A Bueno A ese personaje Perdona chicos Perdona Van 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 Y se fue Venga Si Mejor Así Nos ayudamos Y eso Y no puedo ¿Vale? También me pongo En vuestra parte ¿Vale? En ese caso Ni te desayuda Y demás Pero bueno Yo siempre ayudo A la gente Que lo necesita En ese caso No me importa ¿Vale? Más Si no estoy haciendo nada Y aquí hay un Bicho Pero bueno Eso es una de las formas Que podéis conseguir Entrar en estancias Más grandes Bueno La segunda forma Es como yo lo conseguí Básicamente Es echándole tiempo Al juego Me hacía Todas las instancias Por ejemplo Si estaba En la armadura Número 3 ¿Vale? Lo que es El nivel 56 De armadura Pues más o menos Sí Pues jugaba Todas las Partidas Que hubiera De grado De grado 2 De grado 3 De los duos Que también parece que no Pero dan bastante Marcas Y así poco a poco Vas subiendo ¿Vale? No Es muy fácil decir A otra persona Oye Échame una mano Y Y en ese caso Vamos a subir A mi personaje Vale Un día lo puedes subir Y puedes dar un estirón Pero al día siguiente A lo mejor Te encuentras tú solo Y te vas a decir No me apetece jugar Porque no hay nadie Que me ayude Y esa es la cuestión ¿No? El decir Joder Si consigues Todos los días Entrar en una distancia Y demás Y sacártelas Por ti mismo En este caso Pues Vas a recompensar Mucho mejor al juego ¿No? Echándole horas Y demás Entonces Básicamente es eso Es jugar con gente Que sea mayor Que vosotros De nivel A mi He dado los dos a la vez Y mil puntos Joder que rico Joder con gente Que sea mayor Que vosotros Para poder así Subir más rápido De nivel Bueno otra cosa Que me habéis comentado Sobre Creo que me habéis comentado Algo sobre las armas ¿No? De donde podemos Encontrar armas De JVE De JVE La única arma Que podríamos encontrar Comprándola Creo Si no mal recuerdo Es en Central City Cuesta 600 marcas De triunfo Entonces Si no podéis Completar 100 misiones Vale perfecto Si no podéis Entrar en Central City Por el nivel Tenéis que tener Nivel 53 Si no mal recuerdo Entonces Tendréis que jugar Contra bosses Contra jefes Enemigos No en este caso Jugadores Sino contra la máquina Para conseguir Esas armas ¿Vale? No hay otra forma De conseguir armas Esas armas No se pueden comprar Las de JV J sí Pero en este caso Las de JV no Entonces Vosotros conseguís Un arma ¿No? Entonces La dejáis ahí Si conseguís Otra arma Mejor que esa Aunque sea Otro Eh Aunque sea Otro Otra modalidad Ya no sea mandoble O sea vara Arco Lo que sea Pues cogeros esa arma No queráis Solo ser de vara Sino Coger el arma Que mejor os venga Y Y el que más puntos os dé Que es más importante Joder Venga abajo Venga Muere 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 Bueno Creo que ya lo he conseguido Todavía falta alguno A ver 9 de 10 Me falta uno A ver ¿Dónde hay otro? Aquí hay otro ¿No? Ahí arriba Ahí arriba Ahí uno Nada y perfecto Bueno Como veis Todavía soy un poquito Noob en esto Del control Y más cuando Estoy hablando Con vosotros Si no estuviera hablando Pues a lo mejor Sería distinto ¿No? Porque ya sabéis que Que hablar y De algo coherente Y jugar a la vez Es algo Complicado Que todo el mundo Puede hacerlo Pero Necesitas práctica Se supone Muere 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 Tío Y tú también Buah Vaya mierda Con pala con yardo Haciendo de daño No, no, no Voy a morir Tío A ver Ahora, ahora Aprovecho Aprovecho Yo creo que se me da tiempo ¿No? Vale, perfecto Ahora no caramos Eso es para Que me dé Manada Supongo Si ¿No es? 26 Es una prolongada De mana Pues ya no me acuerdo Ni como se usaba La vara Este, este, este Este me gustaba Este combo Vale, pues esta Para acceder a tu diario Vale La que hay de estar 1800 Jol La verdad es que como cuesta Ya subir de nivel En este puto juego Tío Es algo que dices Dios Aquí Estatua Recompensa Recompensa Estatua Esto para nivel 30 Todavía no podemos acceder Inventario Nos ha dado Unos pantaca Estos pantalones Nivel 16 ¿Y cuáles llevo? Nivel 15 Pues me quedo con los 16 Pero vamos Sin pensarlo Escáner de ID Potenciador de radar Potenciador de radar Y escáner de ID Eso supongo que será Para conseguir Sobite Y cosas de esas Bueno Vámonos 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 Ahí no Que hay gente mala No, lo siguiente Vamos a llegar a ese murito Vale, perfecto Vamos a ver que misión Podemos hacer ahora Continuemos con la siguiente Misión A ver Tengo 28 marcas de triunfo Esto me ha venido Bien para cuando sea Nivel 30 Cogerme por lo menos Un par de piezas Lo más probable es que sea Un par de piezas Lo que pueda conseguir Tipo Laboratorios Star Locura en Star Vale Consigue el involucionador Del comandante Grax Involucionador Joder Que nombre más raos Tío En vez de poner Conseguir el Yo que sé El chisme Del comandante Pues no Hay el involucionador Venga vamos Vamos para allá Eh, me he pasado Tú con la tontería Me he pasado Me he pasado Aquí, perfecto ¿Dónde es? ¿Abajo? Vale, aquí hay secundarias ¿Dónde está la secundaria? A ver Ah, este es aquí Vale, perfecto Vamos a coger las secundarias Siempre cogerlas Para coger el nivel Lo antes posible Mira, marcas de triunfo Entonces ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? 0-15, 0-10 0-10 Bueno Cállate ya Cállate ya Chiquillo Este tío ha desaparecido Aquí De repente Venga, vamos Este, este combo Este combo es el que mola No lo he hecho entero Ahora sí Mira Chico, hay que dejarme en paz ¿Qué más hace? Esto es indignante Roba las cajas de laboratorio O sea que si le di una hostia Con eso es suficiente ya Pues no lo sabía Siempre se solía hacer Cogiéndolos con el círculo ¿No? Pero bueno A ver Ah, no, no, no Te lo pone aquí Como para romperlo Sí, 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 sí Pensaba que era al revés Vale Hay que Hay que robar esto ¿No? Uno de 10 Esto también para mí No, no, no Dios, todos los que vienen por aquí Chicos Madre mía Por Dios Yo creo que me da tiempo A matarlo Sin que muera Dios, me puso una protección tú Porque madre mía Dios, 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 Dios Vamos gentucilla A morir Esto es el... Hostia Vamos a coger todo esto Pero ya me invito Dios Pero así en un momento, eh Vamos a coger los que antes se vayan Porque si no No me va a dar tiempo Vamos monitos Ayudadme, coño Mira, los otros han muerto Si es que es normal que moráis Si no vais conmigo vais a morir Eso está clarísimo Laz lo sabe Joder Ya con el de yardo, madre mía Tengo... Buah, es un pedazo de bicho Compañor de armas Que me gustaría hacerlo Lo hice el otro día Sin un sanador, ¿vale? No había sanadores Éramos tres daños Y un tanque Y... Y nos la pasamos Efectivamente Nos pasamos la partida Sin problemas Eh... Eh... Éramos... En realidad éramos tres sanadores ¿Vale? Lo que pasa es que nos pusimos de daño Y... Eh... Y bueno Eh... Poquito a poco Yo daba un poquito de vida El otro daba un poquito de vida Con los escudos y demás Pero bueno Si tengo la oportunidad de grabar O... Ese vídeo, ¿vale? No ese mismo Porque ese es imposible Pero quiero decir Si puedo grabar alguna otra partida Que entre en compañeros de armas Y... Y lo consigamos Pues lo voy a grabar Eh... Porque fue bastante guapo Como había tres daños Y un tanque Directamente a saco A por los enemigos Fue bastante Bastante... Bastante Me gustó Bastante, ¿no? Porque hay gente que dice Joder No hay sanador Ya no podemos hacer nada No Si puedes hacer algo Lo que pasa es que tienes que tener Un nivel bastante alto Tienes que tener Eh... En este caso Escudos ¿Vale? Porque nosotros nos poníamos Tún rato escudos Yo ponía un escudo Cuando se me acababa ese escudo Había otro que se ponía Otro escudo Eh... Así los... Los... Los cuatro tíos, ¿no? Y... Y la verdad es que Que me moló bastante Venga, vamos Robo la tecnología Vale, vamos a robar otra vez Este... Esta nave Cuatro de diez Y esta también La podemos robar, ¿no? Así... De estrangis Mientras el mono Me ayuda Vale, siete de quince Esos hay que reventarlos Pero bien Y eso Ya haré algunas guapas Ya estoy pensando En hacer instancias Un poquito más tochas Yo creo que Que se me va a quedar Se me va a quedar corto El legendario este De... Bueno El mes que llevamos Del legendario Faltan unos doce días Para que termine Lo más probable Y... Y lo más seguro Es que me compre Otro mes, ¿no? Porque Ahora es que me han enganchado Y supongo que El DC Universal Habrá hecho así, ¿no? Como diciendo Venga, yo os doy un mes Te vas a volver a enganchar Y me vas a pagar otro mes Entonces Tampoco es tan mala idea Lo que ha hecho El DC Universe, vamos Yo si fuera ellos También haría lo mismo Porque claro Con tanta play Tantos juegos Y demás Pues evidentemente Hay juegos que Empiezan a bajar Lo que es No su categoría ¿Pero qué estás haciendo ¿Pero qué estás haciendo? ¿Quieres parar? Puto bicho de mierda Entonces Eso mola, ¿no? Que te den Así Un mes Un mes gratis Ya sea en el DC O sea en cualquier juego Vamos Que eso mola Cantidubi Vamos a coger otra nave Yo creo que ha sido Una elección De DC Universe Bastante bien Le va a venir A partir de ahora Van a tener un poquito Más incremento De gente Que esté jugando Y Jugando en instancias Y más Porque yo antes de que De que pusieran el mes Me aburría Entraba en el DC Universe Ponía Una instancia Y decía Vale Y me tiraba Media hora Una hora O más tiempo ahí Esperando A que alguien Pudiera jugar conmigo O yo jugar con él Y Y ahora no Ahora es Pones una instancia Y tardas como máximo Cinco minutos En cinco minutos Ya te están llamando Para entrar Cualquier instancia En las de ocho jugadores Quizás tardas un poquito más Pero Pero básicamente Es rápido Es instantáneo Que falta, tío Falta eso Estos hay que reventar Quince de estos Y creo que llevaré Diez o por ahí, ¿no? Trece Faltan dos Uy Venga Vale Perfecto Me voy Me voy Me voy Me voy Pulsa Star Para acceder a tu diario Locura Star Diecisiete Pero nos subimos de nivel Tío Desactivan los Anuladores De laboratorio Star ¿Dónde es? Aquí Esto blanco Por ahí Esto blanco Roban a Oblacadores De involución Aquí tengo dos Muy parecidos Acabo de hacer el cuadrado Y el cuadrado con L2 Y R2 Y son muy Muy parecidos No me estoy enterando de nada Ahora mismo A ver No me tendría que salir una zona amarilla Donde poder yo acceder Y En el mapa Como diciendo Vete aquí Para poder seguir con la misión No No me involuciones Aléjate Quince Dieciséis Vente Faltan cuatro Puede ser que se haya buggeado El juego este Venga Le doy Vale Se activa Los anuladores ¿Qué es eso tío? ¿Dónde están los anuladores? ¿Dónde están los putos anuladores? Coño ¿Cómo era lo del círculo y el puñetazo? No Era con la X ¿No? Sí Era con la X Que ya no me acordaba Es Atreigo Y disparo ¡Muerto! Ah vale Que no la había marcado Pues venga Vamos para allá ¿No ves? También me comentó un suscriptor Que era que Hacía la misión Y luego no le daba nada En principio Dijo Adrián Que Que en ese caso Es para que no te olvides De las misiones y demás No entiendo Si tú haces una misión Y la acabas Te tienen que dar recompensas Sí o sí Básicamente Vamos a coger la secundaria Esta Tiene que estar aquí ¿No? Vamos Jue lo que tarda Este puto juego En cargar Tío Es increíble lo que tarda Macho Se me quita todas las ganas Se me quita las ganas Vean antiguos laboratorios Estar No creo que Luthor Pusiera inconvenientes A que reventarse Algunos de sus generadores Esas torretas De laboratorios Estar Vean antiguos laboratorios Estar Vale Destruye las torretas De laboratorios Estas son las torretas O son esas Esto no es una torreta Esto sí No Oh sí Hostia Se supone que cuando te da Esa cosilla azul Lo primero que haces Es echarte para atrás No No me da tiempo Este me da Hostia Pues lo he conseguido Otra vez Estos son las torretas No inflige nada ¿No? Lo que quiero decir Que no puede dominar Ante las torretas Yo creo Hostia Venga, perfecto Toma ya Como me gusta El puñetazo ese ¿Por qué no me Hace daño? Antes te echaban Para atrás Pero chicos Me quieres dejar en paz Venga, vamos Ahora sí Y ahora me echa Para atrás Antes no Ahora sí Venga, hombre Mentiroso 6 de 8 Vamos a coger esto Coger todas estas Actualizaciones de investigación Y demás Porque luego Cuando consigas todas Te darán proezas ¿Vale? Proezas que te van a servir Para subir tu habilidad De poder Y demás Venga, ya está Ahora, activa los Involucionadores Joder Los involucionadores Esos O como se llaman Mentir Estos son los Involucionadores ¿No? Pero me quieres dejar en paz Venga, ahora Otro que se ha ido Corriendo Destruir las torretas De laboratorios Estar Vale, nos quedan Dos torretas Vale, esa no es una torreta Torretas Torretas En otras dimensiones Esto, esto, esto Vale, nos falta una torreta Debería, ¿no? Eh, que destruyo esa torreta, tío No se, no hay otra torreta por aquí ¿No? Porque estas ya no me aparecen como pueda desactivarla, ¿vale? Como que puedo desactivarla Entonces tenemos que, mira Hawkman y Hawkbell Están ahí Con este jugador Con este jugador me revientan Con el de Yardo Me los cargo yo solos Pero con este jugador Ah, aquí hay otra torreta Vale, perfecto Pues ya está Vamos a ver que nos han dado Yo creo que en el siguiente video Entraremos ya directamente Aquí abajo Perfecto, hombre La carrera puntiaguda ponía, ¿no? O algo así Vamos a verlas Lo que nos han dado Vale, nivel 16 ¿Y cuáles tengo? Nivel 15, vale Nivel 16 Vale, perfecto Ya tengo un exobite de cada Vale Pues Vamos a poner Ya vamos a preparar El siguiente episodio En ese caso Lo más seguro es que esto Ya lo haga yo Por mi cuenta Como bien he dicho antes Básicamente porque Como siga así Me va a durar este Este Roatool Livel 30 Eh Un año entero Y Y no es lo más Correcto, ¿vale? Bueno, sí es correcto Pero no es lo que quiero Entonces Simios Iracundos ¿Iracundos, tío? Pero qué puto nombre son estos Macho La gente se inventa los nombres Aquí en este juego Bueno Bueno, chicos Espero que os haya gustado Este episodio El episodio 15 De Roatool Livel 30 Segura temporada Segura temporada Eh Segura, ¿no? No segunda Segura Y nada, chicos Nos vemos En el siguiente vídeo Chao Si ессo Gracias.